Y a veces sé que una de las cuestiones que hacemos es que nos podemos inscribir a muchos cursos, apagamos la cámara y nos podemos hacer otras cosas, ¿no? Y no prestamos atención. Entonces, en general no hay ningún problema porque, digo, para mí no tendría por qué haberlo porque, pues, finalmente yo voy a hacer lo que me invitaron a hacer, ¿no? Pero es creo que más lindo, por decirlo de alguna manera, poder vernos un poquito la cara en el buen sentido. Bueno, veo que Ricardo andas manejando. Pues, buen día. Buen día, Enrique. Enrique, creo que ayer no sé si tuvimos el gusto. Me parece que no. Bueno, Miriam, bienvenida. Creo que ayer tampoco tuvimos el gusto. Pero bueno, sí, aprovecho y me cuentan. ¿Ustedes son abogados? Enrique, Miriam. Sí. Sí, tú, Enrique, también. Sí, efectivamente, también. Bueno, perfecto. Bueno, yo les decía justo ayer cuando me presentaba que yo no soy abogado, yo vengo del mundo de, bueno, mi formación es más bien multidisciplinaria, ¿no? Vengo del mundo de la comunicación, un poco la ciencia política, la sociología, y he trabajado un poco con sociología jurídica, ¿no? O sea, esa ha sido como mi aproximación más cercana al derecho, ¿no? En algunos grupos de investigación multidisciplinares. Y yo básicamente me he desempeñado como periodista y también como divulgador de la ciencia y como investigador en el mundo académico. Entonces, les contaba que justo mi lugar de habla, pues, no es el lugar jurídico, ¿no? Sino más desde la comunicología, que es el estudio de los procesos comunicacionales, ¿no? Y también en la práctica, por supuesto. Bien, ayer yo les había compartido un poco, o les había pedido, o estábamos hablando de que, de cómo entendíamos nosotros la comunicación, o cómo había que entenderla, ¿no? Como ampliar un poquito más la mirada y no quedarnos en esa parte de que hay un proceso lineal donde hay un emisor, mensaje, receptor y una retroalimentación. Sino que tendríamos que entender más bien a la comunicación como este proceso dialógico y complejo de construcción de sentidos, ¿no? De construcción de significados. Y entender que la comunicación realmente ocurre cuando se produce un sentido, cuando significamos el mensaje. Porque podemos tener un muy buen emisor, un muy buen canal, un uso muy adecuado de códigos. Pero si luego no ocurre en la comunicación humana ese sentido de aquello que se está queriendo compartir, pues, el proceso de comunicación no es que no exista. O sea, siempre comunicamos, ¿no? O sea, siempre estamos comunicando. Ese es uno de los axiomas de la comunicación que es inclusive muy existencial porque la no comunicación no existe. O sea, siempre en algún plano y de algún modo algo se está comunicando. Inclusive cuando no se da la comunicación que nosotros creemos, hubo una comunicación, hubo algo ahí. Por ejemplo, si ustedes quieren compartirle algo a otra persona y la otra persona no entendió, no recibió como ustedes esperaban, querían. Ya sea en el ámbito interpersonal o a nivel más estratégico en alguna campaña de comunicación. Igual esa comunicación existió. O sea, algo nos dice esa situación de lo que ocurrió. Inclusive cuando lo vemos en términos, como yo les decía, de producción de sentidos y significados. Si no se consigue producir ese sentido, ese significado, lo que ustedes quieren decir o compartir o comunicar, algo nos está diciendo tanto del proceso como del emisor, como de la fuente. Entonces, ahí es donde luego tienen que entrar en juego las capacidades analíticas e investigación, ¿no? Pero una acción de la comunicación es que la no comunicación no existe ni que ustedes, nosotros, yo, todos, todas, todes, estamos siempre comunicando, ¿no? Inclusive con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestra presencia. O sea, es, es muy, vamos, es como, es parte del ser, ¿no? O sea, parte del ser siempre está significando algo, siempre le está dando sentido. Entonces, les pedía que vieramos la comunicación dentro de ese marco más general. Y en ese marco, pues, entran, por supuesto, los procesos periodísticos y de producción de la noticia y su relación con el mundo de la política, ya llevando este concepto muy teórico al mundo de lo práctico, ¿no? Y ayer yo les preguntaba, bueno, pues, ¿qué es una noticia, no? Y algunas, algunas de ustedes coinciden en señalar que finalmente una noticia es un relato, ¿no? Es un, es una narración. Entonces, pues, ahí nos quedamos, digamos, en esta idea de que es un relato y es una narración. Y yo les había pedido que si tenían oportunidad de revisar algunos medios de comunicación, varios medios de comunicación, por lo menos unos tres, en el que intentaran descubrir un mismo, un mismo, una misma noticia, un mismo tema, un mismo asunto, y ver si encontraban alguna diferencia o similitud entre ese tratamiento. No sé si alguien tuvo la oportunidad de revisar el tema, el asunto. Cintia, adelante, por favor. Gracias. Te escuchamos, Cintia, cuando gustes. Hola, buenos días. Bueno, estoy teniendo problemas de conexión, pero espero que se escuche por lo menos. Yo revisé justamente la noticia relativa a la resolución del tribunal respecto de la dirigencia de Morena, que se prorrogó el periodo en tres medios de comunicación. fue la jornada, el universal y el sin embargo, si no me equivoco. Bueno, el contenido, obviamente el cabeceo de las noticias fue distinto. El contenido, tanto de jornada como del universal, fue más o menos el mismo, con algunos pequeños matices. El tribunal validó la continuidad y lo que sí me llamó la atención es que el sin embargo se fue más por lo que ocurrió durante las sesiones. Es decir, las manifestaciones de quienes estuvieron presentes, incluso reprodujo parte de las consignas que se manifestaron y como que se enfocó más en el conflicto que en la propia resolución. En cambio, los otros medios, aunque sí lo tocaron, fueron más enfatizándose en el contenido de la resolución. Eso sería todo. Muchas gracias, Cintia. Muy amable. Ricardo, veo que levantaste la mano también. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Yo revisé el tema que estaba de moda de ayer, del debate de las candidatas a la gobernatura del Estado de México. Lo revisé en tres medios de comunicación. Si no mal recuerdo, fue el financiero, la jornada y no recuerdo el otro, pero digamos el contraste entre las noticias. Las noticias iban en el hecho de que como Alejandra del Moral, por ejemplo, que me parece que en el financiero, se dedicó a atacar a Delfina Gómez. Y en el otro medio de comunicación referían mucho de cómo Delfina Gómez esquivó de manera adecuada, decían ellos, las críticas que Alejandra del Moral hacía. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, Cintia, te preguntaría, con base en lo que nos comentabas, ¿cuál es tu percepción del tratamiento que los distintos medios le dieron al tema que nos traes? ¿Qué adviertes de primera instancia? Y Ricardo, te pedía ir un poco reflexionando también con lo que nos compartiste. ¿Qué es lo que, más allá de la descripción del contenido de uno y otro, qué adviertes en principio de cada tratamiento? Para que nos ayudes también a compartir tu percepción, por favor. Bueno, a pesar de que se trata de un mismo hecho, el reporte es diferente. Porque aún y cuando dos medios tuvieron cierta coincidencia, la verdad es que el reporte fue hecho en términos distintos. Por ejemplo, los que más se parecían enfatizaron uno, el contenido, y otro, festinaron un poco que se hubiera ganado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se puede advertir acá es que el cristal, depende de quién lo mire, ¿no? Que hay algunos sesgos, por decirlo de alguna manera, y aunque haya sí el reporte de algunos hechos básicos, también ahí está la mano del editorial, supongo, que hace que haya ciertos matices. Perfecto, Cintia, muchísimas gracias. Justo acabas de dar una frase bien interesante, esta depende del cristal con que se mire, ¿no? Gracias. Ricardo, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues a mí me pareció interesante porque realmente el debate de ayer tuvo muchas aristas y realmente fueron muchos temas los que se presentan. Pero es interesante la manera en cómo se maneja el mensaje en comunicación y cómo por una parte... Sandra del Mundo fue muy recurrente a Adelfina Gómez y lo hacía... Ricardo, creo que se te está cortando un poco y yo por lo menos no te estoy escuchando con claridad. Bueno, creo que yo no te escucho, Ricardo, pero creo que más o menos alcancé a entender que decías que había algunos matices. Bueno, miren, con las descripciones que nos dieron... Ricardo, si me permites, voy a interrumpir porque no se escucha, pero creo que con lo que nos compartiste alcanzamos a entender la idea del ejercicio, ¿no? Que era muy simple. Finalmente, con lo que nos comparten sus compañeros, Cintia y Ricardo, podemos observar que dos piezas comunicativas que consideramos bajo la categoría de noticias han sido presentadas por diversos medios de comunicación con diferentes matices, con diferentes enfoques, con... por ejemplo, en el caso de las candidatas, alguien se enfocaba en hablar sobre cómo una atacó y la otra... el otro medio se dedicaba a narrar cómo la otra se defendió adecuadamente. O sea, hay dos historias diferentes de un mismo hecho en el que participaron las mismas personas. Finalmente, de eso se trataba un poco el tema, ¿no? De desmitificar la idea de que una noticia o un texto periodístico que ustedes observen, escuchen o lean, va a ser neutro y va a ser, digamoslo así, imparcial. Puede ser imparcial en tanto y en cuanto pueda incluir diversas fuentes que se contrasten, pero neutro no va a ser nunca, ¿no? Porque siempre contar una historia, hacer una narración, producir un texto, implica determinadas condiciones, en principio, materiales o físicas. Es decir, por ejemplo, el espacio donde se va a reproducir. Si es un texto escrito, que va a estar en un portal o en un diario impreso todavía o en una revista, va a tener que ocupar determinadas características. Si es un video, va a tener que empezar por algún lugar. Si es un podcast o una cosa similar, va a tener que empezar contando una parte. Entonces, hay unas, en principio, características físicas que determinan de por sí que un texto periodístico va a empezar a hablar de un tema y luego va a continuar. O sea, va a priorizar una cierta información, un cierto aspecto, un cierto suceso de lo que va a relatar y después va a ir desengranando todo lo demás. Entonces, desde que se hace un encabezado, desde que se hace un párrafo introductorio, ya se hizo una selección de información. En consecuencia, se recortó, en consecuencia, primero, se interpretó una porción de la realidad. Luego, se le dio una forma, se le puso unas determinadas palabras y luego, con esas palabras, se narró, se utilizó un lenguaje. Si ustedes revisaran estas noticias que nos compartieron Cintia y Ricardo, seguramente encontrarán que el lenguaje puede ser similar, pero las palabras que se utilizaron van a ser diferentes. Entonces, ya en principio hubo una interpretación por parte del periodista, quien hizo una valoración al respecto y, en consecuencia, procedió a construir una narración desde un lugar determinado. Ese elemento básico y simple implica que un texto periodístico ya per se no es neutro, o sea, tiene una orientación, tiene un enfoque, tiene un uso determinado del lenguaje, hay alguien que interpretó un hecho, en consecuencia, si hay alguien que interpretó, hay alguien que le agregó su subjetividad, ¿sí? Y que lleva una valoración implícita. Entonces, esto es súper importante para empezar a tener bien claro por qué la actividad periodística es una actividad muy política, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Vamos a dar un paso atrás, ¿no? Dicho lo anterior respecto a la interpretación, a la valoración, a la subjetividad, como a este evento básico y práctico que hace el periodista, ¿no? Pero para empezar a relacionarlo con el mundo de la política y reconocer por qué la actividad periodística o noticiosa es sumamente política, ¿no? Y por qué debería de importarnos lo que se dice, lo que se habla, lo que se cuenta, lo que se muestra en cualquier medio de comunicación. O sea, y la primera pregunta que les haría yo entonces es ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en las democracias modernas, no? Y pues podemos considerarnos una democracia moderna, con todos sus asegúnes y con todo lo que nos desafíos y lo que nos haga falta. Finalmente somos una democracia moderna. Entramos en ese sistema político considerado democrático que tiene sus determinadas características, ¿no? En el mundo occidental. Entonces, yo les preguntaría esto. O sea, ¿cuál creen ustedes que es el rol del periodismo en una democracia? ¿Y por qué debería de importarnos en consecuencia? Cuando hablamos y pensamos en comunicación política, por supuesto no es el único tema, no es el único aspecto, pero sí cuando hablamos de comunicación política, o sea, definitivamente tenemos que hablar de medios de comunicación y dentro de estos de medios de comunicación periodística, ¿no? Alguien que tenga una idea, una opinión, algo que comentar. Enrique, adelante. Es que podría ser, decir, informar, ¿no? Pero pues pareciera que con tantos medios, con tantos canales, incluso ya no, digamos, institucionales de medios de comunicación, sino que con personas en específico de ciudadanía o periodismo independiente, pues se convierte o podría ser un tema de divulgación también y de opinión dependiendo la propuesta también ideológica del canal o de la empresa periodística que lo avale, ¿no? Claro. Sí, podemos decir que la función básica puede ser informar, ¿no? O sea, ahí eso conlleva varias cuestiones que podíamos ir desmenuzando y vamos a hacerlo ahorita. Cintia, vi que levantaste la mano, pero ya la bajaste. Entonces, no sé si... Gracias, Enrique. Sí, es que era un poco esto que decía justo Enrique. Sí, informar, pero yo creo que la misión fundamental es permitir la formación de opinión y para esto, bueno, pues se requiere identificar justamente cuáles son las características del medio que está informando. Entonces, podemos identificar algunos medios más asociados con el oficialismo, como dicen por ahí, ¿no? O un medio un poco más crítico, más independiente y en consecuencia eso también va ayudando a formar una opinión en el público. Muchísimas gracias, Cintia. Leticia, adelante, por favor. Yo retomaría lo que nos estaba diciendo desde la clase pasada, que comunicar tiene que ver con generar un sentido, que hacer sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto de la comunicación política es justamente lograr que el receptor, en este caso el electorado, los diferentes actores políticos, etcétera, puedan encontrarle sentido a lo que estamos comunicando. Y bueno, también retomaría algo que nos decían en la sesión anterior o una de las sesiones anteriores, que la comunicación tiene por objetivo, por un lado, informar, pero por el otro, persuadir. Entonces, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Creo que la comunicación política no solamente está orientada a informar porque, pues, finalmente, pues, ya vemos, o sea, no se trata solo de transmitir noticias, sino que efectivamente están atravesadas por el punto de vista del comunicador y entonces, bueno, pues, sí, la verdad es que cuando tú haces comunicación política, sí, desde luego tienes que buscar persuadir a tu auditorio o a quien se lo estás transmitiendo. Muy bien, Leticia, muchas gracias. Efectivamente, acabas de decir una cosa súper importante que no sé si se me había pasado a recalcar, pero además de ser un fenómeno complejo, la comunicación también es un fenómeno multidimensional, ¿no? O sea, tiene varios propósitos, no se agotan en uno solo, ¿no? O sea, a veces lo que queremos sí es informar, a veces lo que queremos es influir, a veces lo que queremos es crear un estado de opinión, a veces lo que queremos es... Y cuando digo influir, puede ser influir para un estado de opinión o influir para la toma de decisiones. Finalmente, ¿para qué construimos una opinión o para qué generamos conocimiento? O sea, la mayoría de las veces el propósito no se agota ahí, no se agota en que tú sepas, por ejemplo, si yo soy un candidato o candidata o candidate, no se agota en cuál es mi oferta política, o sea, en que tú lo sepas. Lo que quiero es, durante el proceso electoral, es que vayas y votes por mí y que me des tu voto. O sea, no se va a agotar solo en la información, ¿no? Hay mucho más. Y los procesos periodísticos y noticiosos, por supuesto, entran dentro de esto. Cintia, veo que levantaste la mano otra vez. Dime. O no sé si la dejaste ahí. La dejé, la dejé. Ah, va, perfecto. Bueno, yo le preguntaba entonces, para ir entendiendo por qué nos debería importar entonces el rol de los medios de comunicación y concretamente del periodismo cuando hablamos de política y de lo político, y no solo durante los procesos electorales, ¿no?, sino básicamente a diario, en la vida cotidiana, en esto que tenemos. Y es, antes de profundizar o de mencionar un poco esas funciones, digamos, yo les preguntaría, ¿cómo la mayoría de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, las ciudadanas comunes y corrientes, los ciudadanes comunes y corrientes, nos vinculamos con los candidatos o candidatas, o con nuestros gobernantes o con nuestros representantes? O sea, ¿cómo conseguimos tener interacción con ellos en general? Y la verdad es que, pues, la mayoría de las veces lo hacemos a través de los medios de comunicación. O sea, a menos que, y con los medios de comunicación me refiero tanto a sus plataformas y los medios que ellos poseen, como a través de los medios de comunicación masiva generalizados. O sea, en realidad interactuamos en el espacio discursivo, ¿no? O sea, no es que interactuamos directamente con ellos, sino interactuamos en el espacio discursivo y simbólico que produce la comunicación y el lenguaje. O sea, la mayoría de nosotros vamos a pensar, por ejemplo, en nuestro presidente. O sea, ¿cuántos realmente de nosotros tenemos la chance de intercambiar opiniones o inclusive, o relacionarnos con él a nivel discursivo, si no es a través de todo el discurso que se distribuye a través de los medios de comunicación, ¿no? Que se produce, que se reproduce, o que se interpreta. O sea, nuestra interacción con nuestros gobernantes o con los candidatos, antes de que sean gobernantes o representantes, para decirlo más en general, nuestra interacción con ellos se da a través de procesos comunicativos, ¿sí? O sea, no, es rara vez se da a través de procesos materiales directos, y con esto quiero decir a través de la interacción directa, ¿sí? Sino que ocurre a través de este proceso discursivo, que ocurre a través de los medios de comunicación. Y está, de repente, esta práctica la tenemos como tan naturalizada, que pocas veces reflexionamos acerca de su relevancia o su importancia. Entonces, nosotros, los seres humanos, en general somos seres muy discursivos, o sea, nos relacionamos unos con otros a través del lenguaje, a través del discurso, a través de los símbolos. Y los medios de comunicación hacen esto más evidente, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el periodismo profesional, por lo menos, porque ahora también esta idea del periodismo y el concepto de que es el periodista, pues se ha ido expandiendo, ¿no? Porque tenemos a diferentes personas o personajes que elaboran contenidos, que distribuyen contenidos, que generan opinión, y que no necesariamente son periodistas, sino que entran en un híbrido medio extraño entre influencer, periodista y no sé qué historia, ¿no? Pero es importante reconocer esto, que cuando nos preguntamos sobre el rol de los medios de comunicación en las democracias modernas, uno de los aspectos más principales que tenemos que tener claro a quienes nos dedicamos a la comunicación, es que los medios de comunicación justamente, ya sean estos análogos o digitales, lo que permiten es la interacción con nuestros representantes políticos, ¿sí? En este nivel, o en este plano, o en esta dimensión no material o discursiva y simbólica, ¿no? O sea, esas, digamos, en las sociedades contemporáneas o desde la época moderna, esos son los principales roles que tienen los medios de comunicación, de ahí que no sea, que su tarea no sea menor, por eso les compartía ayer esta cuestión de que los medios de comunicación actúan en un espacio muy complejo, o sea, son empresas en general privadas, con intereses privados, con intereses de lucro, manejadas desde una visión muy particular que no necesariamente es el interés político o el interés democrático inclusive, que sin embargo se encuentran como protegidas o por, inclusive a veces constitucionalmente, en el plano profesional, porque tienen una incidencia muy importante sobre lo público y esta incidencia principal es la que nos mencionaba ahorita Enrique, ¿no? Que es como la básica, que es informar a la ciudadanía sobre lo que está aconteciendo en el espacio de lo político y de lo público, sobre lo que sería de interés público. Entonces tenemos a estas entidades privadas que son empresas, finalmente, que tienen una incidencia sobre en el espacio público. Entonces, en efecto, o sea, ahí radica como el gran poder, la gran responsabilidad o la función o rol que los medios tienen, que es súper importante, que construyen, que difunden información sobre lo público, que son uno de los principales actores en nuestras sociedades que se dedican a esa tarea y que con base en la información que difunden, que idealmente debe ser confiable y debe ser veraz, ¿sí? Contribuyen, en principio, a la formación de opinión pública, a la producción de conocimiento sobre lo público para que la ciudadanía pueda tomar decisiones. Y cuando hablamos de los procesos políticos electorales, pues es crucial, porque esas decisiones tienen nada más y nada menos que ver con quién nos va a representar. Y se nos olvida que quien nos representa es quien va a decidir por nosotros. Bueno, fuera, pues sería muy interesante que todas las personas tuviéramos muy claro que cuando vamos y votamos, le estamos dando como un cheque en blanco a una persona para que elija por nosotros lo que es mejor para nosotros, ¿no? En esta forma de organización que tenemos, que es la democracia. Entonces, el rol de, o la relación directa, digámoslo así, de los medios de comunicación periodísticos con la política, en principio, tiene que ver con esta capacidad y este poder que tienen de ofrecer información que genera opinión pública sobre lo público que nos debería de ayudar a tomar a los ciudadanos y las ciudadanas o los ciudadanes, como ustedes quieran, decisiones sobre esto que nos atañe a todas y a todos. sobre esto que afecta nuestras vidas de forma directa o indirecta, ¿sí? En consecuencia, pues no es una tarea menor, ¿no? Porque toda aquella pieza comunicativa que produzca el periodismo, pues va a tener un impacto sobre la forma en que nosotros comprendemos o vemos el mundo de la política, de lo político, de lo público. Entonces, si hay determinado sesgo, si hay omisiones, si se destacan algunos aspectos pero se minimizan otros, eso tiene un impacto en la forma en que nosotros vamos a percibir o a construir lo que yo les decía, el sentido, el conocimiento sobre aquello de lo que se está hablando, ¿no? En este caso de lo político electoral. Así que, lo que se omita, lo que se calle, lo que no se diga, es muy importante, tan importante como lo que sí se dice, lo que se destaca, lo que se habla, lo que dice un encabezado, ¿no? A veces se dice, en los estudios de comunicación, cuando hacemos una investigación a fondo, es que puede llegar a ser más importante lo que se está callando que lo que se está hablando, o sea, generalmente es muy evidente la agenda de los medios porque está aquello que hablan, que destacan, que dicen, y pocas veces, o a veces cuando nos preguntamos, bueno, ¿pero de qué asuntos nos están tratando en este momento? ¿Qué asuntos que tienen que ver con la ciudadanía, con su empoderamiento, con su formación de opinión pública, con su capacidad de decisión, o de organización, o con su empoderamiento, no se está hablando en esa agenda pública? Entonces, es súper importante aprender a reconocer, entonces, que el periodismo no es una actividad neutra en nuestras sociedades, sino que tiene un poder y un valor muy importante y en consecuencia deberíamos, la ciudadanía y los ciudadanos, estar más capacitados para poder interactuar con estos medios, tener claro desde dónde nos hablan, por qué nos hablan, qué nos están diciendo, qué nos están ocultando, tal vez sea más difícil de entender, más difícil de comprender o de saber, pero lo que sí estaría muy importante es que por lo menos nosotros como comunicadoras y comunicadores sepamos que cada que actuamos con un medio de comunicación nos está hablando desde un lugar, ¿sí? Nos está diciendo algo, nos está diciendo una interpretación de la realidad política o de la realidad de un candidato o de una candidata, etcétera, desde un determinado lugar y ese lugar no es neutro y ese lugar sin embargo y ese discurso más bien tiene un impacto en cómo nosotros percibimos si se habla de candidatos o candidatos por ejemplo a una determinada candidatura y qué vamos a hacer con eso que percibimos, ¿no? O sea, le vamos a dar nuestro voto, no lo vamos a dar, etcétera, etcétera, o qué opinión estamos construyendo en torno a algo es importante entonces tener como ese discernimiento desde dónde nos habla el medio de comunicación. Bien, entonces para resumir, una de las funciones o roles más primordiales que tienen los medios de comunicación en las democracias modernas es este, ¿no? El de ofrecer información suficiente, que sea clara, que sea veraz, tanto para la formación de opinión pública en un sentido, como para la toma de decisiones de la ciudadanía y sobre todo que son uno de los espacios primordiales para la interacción de nosotros con nuestros, de verdad, y cuando digo nosotros, me refiero a la ciudadanía, con nuestros representantes. En consecuencia, lo que debería de ocurrir en los medios de comunicación periodísticos es que estos deberían de ofrecer un espacio que dé cabida a toda la pluralidad de voces de nuestra sociedad. Pero eso tampoco como vemos ocurre, o sea, a alguien se le da más espacio a ciertas personas, no se le da a otras y esto, ahorita vamos a ver por qué, pero esto pues es la realidad de lo que ocurre, ¿no? Y por otro lado, además de ofrecer información y hacer espacios para la interacción, pues idealmente los medios de comunicación deberían de ser actores para el control, para la vigilancia y para la rendición de cuentas de los actores públicos, ¿no? O sea, no solo para quienes ya están en un cargo, sino para quienes pretenden ocupar uno, deberían los medios de comunicación hacer que estos actores, cuando hablamos de control nos referimos a cuáles son sus intereses, desde dónde van a gobernar, a qué grupos representan, si de verdad, cuál es su plataforma de gobierno, en fin, o sea, vigilar a estos actores en términos de decir cuáles son sus decisiones, desde dónde se toman, por qué se toman, de algún modo, pues permitirnos conocer de verdad por qué estos actores no son actores que actúan en el campo de lo privado, sino que actúan en el campo de lo público y en consecuencia lo que piensen, lo que hagan, lo que digan en torno de ese campo, pues va a tener impacto de alguna o puede llegar a tener un impacto de algún modo en nuestras vidas, ¿no? Bien, entonces, de algún modo, y para ir teniendo claro, yo creo, voy a insistir en esto, tenemos que pensar en el periodismo como una actividad esencialmente política, ¿sí? No es una actividad, aunque sea una empresa privada, aunque se lleve a cabo esta práctica profesional desde el lugar de una empresa privada, el impacto que tiene es político, en principio, porque nos brinda información pública, porque nosotros, la mayoría de nosotras y nosotros, conocemos el mundo más allá de nuestro entorno inmediato, a través del discurso que nos ofrecen los medios de comunicación, sean los que sean, cualquier medio, cualquier plataforma, o sea, este es como, en principio, el poder más evidente que tienen los medios, ¿no? Que nos ayudan a entender el mundo más allá del entorno inmediato, lo que ocurre en nuestro día a día, lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo en sí. Es, en general, gracias a esos discursos que nosotros conocemos más allá de lo que está pasando en nuestro entorno, más allá de lo que vemos, más allá de, no sé, piensen ustedes con cuántas personas hablan en el día, por ejemplo, con cuántas personas interactúan y cuánto de la realidad conocen de este mundo en relación con esas interacciones personales que tienen y comparen eso en relación a cuánto de la realidad conocen en relación con sus interacciones con los medios de comunicación, o sea, en general nos podemos sorprender que a veces interactuamos más con los discursos que nos ofrecen los medios que con personas de nuestro entorno y sobre todo nos vamos a poder percatar que lo que conocemos más allá de nuestro entorno en general es aquello que nos han relatado o que nos han contado los discursos de los medios de comunicación, entonces tienen un gran, 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 gran impacto y poder en nuestras vidas, o sea, interpretamos la realidad básicamente o esencialmente gracias a todo eso que vemos, que escuchamos o que leemos en los distintos medios, ¿no? Entonces ahí es donde radica uno del principal poder que estas instituciones tienen en nuestra vida privada y en nuestra vida pública, ¿no? Pero pues acá nos interesa sobre todo esta parte de la vida pública, ¿no? De reconocer que efectivamente la actividad periodística es una actividad valorativa, subjetiva, que tiene y que ofrece además desde que se trata de una narración, de una valoración, que ofrece una determinada narración de la realidad política en este caso, que ha sido seleccionada, que ha sido elegida, que ha sido producida, en fin, que no es, pues digámoslo así muy simple y muy sencillamente, que no es neutra, ¿no? Que es, pues es esto, un producto manufacturado. Bien, hasta aquí ¿alguien tiene algún comentario, alguna opinión, alguna apreciación, algo que le gustaría compartir, una inquietud? ¿Alguna idea por ahí que le haya surgido? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, algún desacuerdo también, o alguna experiencia, o algún 20 que les haya caído? De momento vamos bien, a menos personalmente. Gracias, Enrique. ¿Alguien más? Todos estamos bien. Vamos bien. ¿Alguien acá es periodista o ha sido periodista? Porque de repente tenemos periodistas en los grupos, no. Vale, ¿alguien acá trabaja en algún departamento de comunicación de alguna institución? ¿Tampoco? Vale, o sea, la mayoría de ustedes son usuarios de los medios de comunicación, más bien esto, como usuarios, como, no me gusta mucho la palabra, pero como público, digamos. ¿O alguien acá produce de repente contenidos para algún medio? Bueno, yo tengo un medio de un programa en un medio de comunicación digital. Es un programa que es muy orientado a la cuestión de género y la participación política de las mujeres. Se llama Mujer y Poder y, bueno, pues lo que tenemos ahí es o presentamos entrevistas con mujeres prioritariamente o con actores políticos que están haciendo acciones en favor de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, senadoras o senadores, diputadas o diputados que estén presentando alguna iniciativa que tiene que ver con el ejercicio de los derechos y de los intereses estratégicos de las mujeres. Ah, qué interesante, muy bien. Entonces, algo de experiencia en la comunicación tienes, ¿no? Y como bien sabes, seguramente cuando haces estos programas vas a encontrar que, pues inclusive tu formación, tu forma de ver la vida, es lo que te permite enfocar de repente las entrevistas desde un lugar y no de otro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Vale. Bueno, entonces, miren, para ir redondeando entonces el tema, existen como diversos factores que permiten que un discurso de un medio de comunicación tenga una forma u otra, ¿no? O sea, como se trata de una narración hay tantas posibilidades como interpretaciones, ¿no? O sea, aquí estamos conectadas 14 personas, o sea, si los 14 fuéramos a observar un acontecimiento en este mismo momento, es muy probable que cada uno tenga una interpretación de ese mismo acontecimiento. Por nuestra historia personal, por nuestra formación académica, por el lugar físico en el que nos encontrábamos ubicados, o sea, no tenemos esa visión completa de un acontecimiento, ¿no? O sea, si nos encontramos en la azotea de un edificio y vemos que ocurre algo en la calle, pues vamos a tener un ángulo determinado, etcétera, etcétera. Entonces, pues entre esos factores que se ocurren o que suceden para que, para reconocer que una pieza periodística no es neutra, ¿no? Está justamente el factor personal o individual del periodista, ¿sí? Su historia personal, por decirlo de alguna manera. Y ahí entran también las condiciones laborales, ¿no? En las que trabaja ese periodista. Y en México, lamentablemente, tenemos una de las peores situaciones laborales para los periodistas, ¿no? O sea, en varios factores. Por un lado está el tema de salarial, ¿no? Que la verdad que la mayoría de los periodistas del país son muy mal pagados, o sea, a veces quienes estamos en la Ciudad de México pensamos en el periodismo que se hace como en estos grandes medios de comunicación, todos muy conocidos, diarios, televisoras, etcétera, etcétera, donde las condiciones laborales son otras. Pero si pensamos también en los medios de provincia o los medios más pequeñitos, la verdad es que hay muchos, la mayoría de los medios de comunicación tienen salarios muy bajos, aunque se exige mucho al periodista, muchas veces las condiciones de retribución que se les da, pues no son las más adecuadas o las óptimas, ¿no? Entonces, esto también, digamos que incide en la forma en cómo un periodista va a tratar la información, ¿no? Porque si no tiene acceso a formación, si no tiene acceso a, y si no tiene a veces inclusive claro cuál es el rol de un periodista en la sociedad, o cuál, como este rol que decíamos ahorita de informar para que la ciudadanía tome decisiones, en una sociedad democrática, pues probablemente la tarea que realice va a tener un determinado alcance, o sea, inclusive hay muchísimos periodistas en nuestro país que no tienen una formación académica todavía en muchos lugares de provincia, o sea, que se dedicaban a cualquier cosa y de repente alguien nos mandó a tomar fotos o captar videos o escribir, ¿no? O sea, entonces, la realidad del país es que tenemos bastantes desafíos en ese sentido todavía, y eso es uno de los factores clave para que haya un periodismo de calidad y que contribuya justamente al fortalecimiento democrático, ¿no? Una de las realidades que hay en el mundo de la política y la comunicación política es que la comunicación política puede ayudar a una democracia a fortalecerse, a expandirse, a que la ciudadanía tenga claro su rol, o bien, esto es a través justamente de la producción y la difusión de información que forma opinión pública y que ayude a tomar decisiones para el bien común, ¿no? O bien, la comunicación puede entorpecer estos procesos cuando no ofrece esta información de calidad. Entonces, uno de los grandes problemas y retos que seguimos teniendo en el país es que falta formación periodística, falta formación profesional, y ahora cada vez, como es más fácil que cualquier persona tome su teléfono, tome unos videos, haga una narración, ponga un montón de subjetividad, juicios, y cree su propia plataforma, su propio medio, a veces no hay esta conciencia del impacto que tiene en la vida de las personas, ¿no? O sea, muchas personas ahora se han dedicado a estar, han compartido, digamos, o han convertido sus muros de Facebook como en, casi que en medios de comunicación periodístico, ¿no? En los barrios, en las comunidades, esto está ocurriendo, sin embargo, a veces lo que falta es una formación que permita tener como mayor discernimiento, porque aunque sabemos que la información que se va a ofrecer no es neutra, pues sí tener como cumplir determinadas características, ¿no? Como evitar poner juicios, como poner diferentes fuentes de información, como ofrecer todos los puntos de vista posibles para que quien va a recibir esa información pueda tener un mayor criterio, una mayor visión y en consecuencia tomar una decisión más adecuada sobre aquello que se está tratando. Entonces, digamos que uno de los factores que a veces entorpece lo que se considera noticia y el tipo de calidad que se ofrece al público, pues es esta, la propia formación periodística de aquella persona que está compartiendo pues información en el espacio público, ¿no? Y ahora básicamente pues todos somos emisores y estos medios que de repente surgen sin mucha profesionalización y a veces basados como en el sensacionalismo, en el escándalo, sin un código de ética y a veces inclusive sin ética personal, pues obstaculicen esa información que puede llegar a ser óptima para que se genere la opinión pública adecuada, para tomar opiniones públicas que sean en beneficio de todas y todos, ¿no? Igualmente, dentro de esos factores personales está lo que se llama el código deontológico del periodismo, es decir, aquella idea que existe de que el periodista va a hablar y decir la verdad, entonces, que no va a hablar, que no va a inventar información, o sea, decíamos que uno de los propósitos o roles del periodismo es ofrecer información, pero no cualquier información, tiene que ser información que sea adecuada, ¿no? Que sea veraz, que sea confiable, que no se esté tergiversando, que no se esté informando, que no se esté tomando la decisión deliberada de ofrecer información falsa o no comprobada, etcétera, etcétera. Y ahora, lamentablemente, con las redes sociales, mucho lo que está ocurriendo, como les decía, con muchas personas que se convierten, entre comillas, en periodistas, que no tienen una formación o un código deontológico, lo que hacen es, ya vemos muchos videos virales donde se genera rumores o información falsa que asusta a las personas y las lleva a tomar determinadas decisiones, ¿no? Hay varios casos registrados en nuestro país donde se ha difundido información falsa a través de redes sociales que ha tenido consecuencias en la vida de las personas y en la economía, por ejemplo, ¿no? No sé si saben, pero hace algunos años, por ejemplo, a través de WhatsApp se difundió información en Acapulco, fue, donde se decía que había llegado un grupo de personas armadas y que iban, bueno, a, pues, básicamente, hacer daño a quienes estuvieran en la calle, ¿no? Y decían que eso iba a ocurrir tal día. Entonces, toda esa información se empezó a difundir por redes sociales, se empezó a difundir, se empezó a difundir y ocurrió que muchas personas que estaban vacacionando en este lugar, pues, empezaron a irse del lugar, que muchos comerciantes empezaron a cerrar sus negocios y en realidad se trataba de información falsa. Entonces, para que nos demos cuenta de qué tan poderosa es la información que recibimos en nuestros, en nuestros propios grupos de WhatsApp o en algún medio de comunicación, o sea, esta información puede llegar a hacernos creer algo y tomar decisiones en consecuencia. Entonces, ya hay muchos casos registrados donde se ha difundido información falsa, se ha generado pánico y se han tomado decisiones con base en ello. Entonces, no es un asunto menor que quien comunique, pues, si tenga este código deontológico, ¿no? De ofrecer información verdadera que pueda ser útil para la toma de decisiones. Adicionalmente a esto, tenemos lo que les estaba señalando antes, ¿no? Que finalmente los medios de comunicación son empresas privadas en general, por supuesto, también están medios públicos, pero estos medios de comunicación desde empresas que son la mayoría, las empresas privadas, pues, tienen determinados intereses económicos, ¿no? Metas económicas, objetivos económicos, necesitan, están ahí para lucrar. Entonces, esto es importante porque ellos seleccionan o van a seleccionar como noticia, van a ser noticiables aquello que les rinda un fruto económico. Entonces, esto es importante de ver, ¿no? O sea, no nos van a, si hay algún aspecto que, como decíamos ayer, nosotros podemos calificar de relevante, pero que de repente el medio considera por algún criterio que no es tan importante, que eso no vende, tal vez ni siquiera va a aparecer como noticia. Entonces, ese es un factor importante, ¿no? Cuál es, por un lado, tanto los intereses económicos del medio como su política editorial, o sea, que hay medios que tienen como política no hablar de aborto todavía. Entonces, aunque haya un tema o que sea un aspecto relevante, por ejemplo, el aborto, no lo van a tratar o aunque sea un tema de salud pública a veces, ¿no? Entonces, eso también, pues hay que considerarlo que existe ese factor es acondicionante, ¿no? Por supuesto, están también las relaciones que los medios de comunicación o los periodistas tienen con el mundo de la política o con determinados actores de la política. Como bien saben, y creo que el ejemplo que nos daba ahorita uno de sus compañeros es un claro ejemplo, valga la redundancia, es un claro ejemplo de algunas tendencias políticas. Por ejemplo, hubo un debate ayer de candidatas y mientras alguno hablaba de cómo una atacó muy estratégicamente a la otra, el otro hablaba de cómo la otra se defendió. Entonces, esto sin hacer un juicio, pero a priori podemos ver que hay una tendencia política de un lado y del otro. Entonces, es claro que muchos medios de comunicación o todos los medios de comunicación en realidad tienen determinadas tendencias políticas, son más afines a una ideología o a un grupo económico y político que otro. Entonces, lo que nos ofrezcan como noticia, la narración que nos ofrezcan como noticia, puede o va a estar condicionada por esos intereses políticos y económicos a los que son afines. Entonces, el discurso que nos ofrezcan, la interpretación de la realidad que nos ofrezcan, los sentidos estos de los que les he estado hablando, que nos quieran dar, ofrecer, producir, van a estar determinados por esa cuestión ideológica. Y, por supuesto, como otro factor, tenemos a nuestro entorno histórico y cultural, o sea, la formación que tenemos, nuestra percepción de ciudadanía, la idea o concepción que los propios periodistas o medios tengan sobre la política, sobre lo político, también es un aspecto importante para considerar todo aquello que puede ser tratado como noticia, ¿no? Entonces, pues, como ven, hay factores que van desde lo micro o lo privado, si quieren, o lo individual y que se van escalando hasta lo más amplio de lo cultural que determinan qué cuestión, tema, asunto, opinión puede ser tratado como noticioso, ¿sí? Y entonces, todo esto, ¿para qué nos sirve una vez más tener claro todo esto o para qué estoy yo acá compartiéndoles todo esto? Simplemente para recalcar este aspecto, ¿no? Que la información periodística, uno, no es neutra, ¿sí? Que debemos dejar de verla, considerarla, o interpretarla, o si no lo hacíamos por reafirmar esto, como un reflejo de la realidad, como un reflejo de nuestra realidad. Es simple y sencillamente una narración, una interpretación. Alguien ha decidido en algún momento extraer un aspecto de la realidad, hacerle una interpretación, darle una valoración y después codificarla a través del lenguaje y compartirla con nosotros. Y nosotros con base en esa narración haremos posteriormente nuestra propia interpretación de la cuestión, ¿sí? Le daremos ese sentido del que tanto estamos hablando. En consecuencia, y para hablar del título de la clase, que era periodismo, noticiabilidad y la relación entre periodismo y política, es que tenemos que estar muy atentos, muy atentos a todos estos discursos que nos ofrecen los medios de comunicación porque tienen un impacto en la vida pública, ¿sí? En la vida política en principio porque es la información a través de la cual nosotros vamos conociendo el mundo, interpretando nuestra realidad, nuestro contexto político, nuestro entorno político, ¿sí? Lo que ocurre pues valga la redundancia, ¿no? En lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que nos está ocurriendo porque luego tendemos a vernos como muy separados de nuestra sociedad, pero también somos nosotros sujetas a sujetos que formamos parte de lo que está ocurriendo ahí. Pues es, también de algún modo nos ocurre, nos puede llegar a impactar a nosotros, ¿no? Entonces esto, ¿no? Uno, dejar de ver a esta información como neutra. Dos, reconocer que es una narración, en consecuencia es una interpretación y que esa interpretación que se pone en circulación en el espacio público produce determinados sentidos, sentidos que tienen que ver con interpretaciones de lo público, de lo político, con base en los que nosotros podemos llegar a obtener conocimiento, generar una opinión y a veces llegar a tomar decisiones, ¿sí? Cuando esto ocurre durante procesos electorales, quizás una de las decisiones más evidentes y poderosas que tomamos es aquella que tiene que ver con la emisión del voto. Entonces, toda la información periodística que se produce y se pone a circular en ese momento, pues no es un asunto menor, ¿no? O sea, nos va a llevar a decidir decidir pues a quién le vamos a ceder esta facultad de decidir por nosotros, ¿no? De elegir, vamos a elegir a quién va a decidir por nosotros, a quién va a tomar decisiones por nosotros. Entonces, idealmente deberíamos aprender a discernir o ayudar a discernir si estamos ubicados en alguna institución pública, en alguna institución académica, en alguna institución que trabaje con cuestiones comunicativas. A la ciudadanía a tener esta claridad, ¿no? Que aquella que consumen como información pues tiene un procesamiento previo, tiene un procesamiento que tiene valoraciones, interpretaciones, intereses, que tiene, pues a veces un fin más allá del evidente de informar, ¿no? Y es un poco, pues la tarea que nos debería de tocar de realizar a cada uno, a cada uno. Además, en nuestros días nos enfrentamos al tema este de las noticias falsas, que es súper complicado porque a veces vienen también empaquetadas, también presentadas, la información parece tan real, a veces ni siquiera tenemos el tiempo de ir a contrastar y se le suma más complejidad a esto que está ocurriendo que ya de por sí es complejo, ¿no? Que es reconocer que la información que nos ofrecen los medios oficiales o que tenemos o que damos por válidos ya viene desde un lugar que ha recibido un proceso o un tratamiento interpretativo, ¿no? Y en consecuencia pues trae toda una carga de valores, de juicios, de normas, de aspectos que tienen que ver como decía ahorita con cuestiones individuales del periodista o profesionales hasta a aspectos de la, pues de la misma, de la misma cultura periodística o la cultura política o económica, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí alguien tiene algo que comentar, algo que señalar, alguna duda, algún aspecto. Vale, miren, entonces yo creo que me interesa ir cerrando entonces aquí el tema, ¿no? porque como es más bien un poco es un monólogo pues es más fácil agotar esto rapidísimo y porque tampoco no es tan sencillo. La idea que traía para compartir con ustedes era muy simple y es esta, ¿no? Tenemos que ver, uno, reconocer el poder e importancia que tienen los medios de comunicación en las democracias modernas. Uno y lo más importante es que gracias a los medios nosotros conocemos del mundo la realidad política en general, digamos, pero como estamos hablando de lo político electoral y nosotros interactuamos con estos representantes y gobernantes en general a través de los discursos que ofrecen los medios de comunicación y ahí radica el poder que estos tienen, ¿no? Entonces esto no se nos puede olvidar. Nuestra interacción se da en este espacio discursivo, en este espacio donde nosotros interpretamos la realidad, le damos sentido, hacemos una, nos hacemos una idea, adquirimos conocimiento, etcétera, etcétera. La mayor parte de esto, de este conocimiento, de estas ideas, proviene de ese lugar, del lugar que los medios de comunicación producen, este espacio, esta plaza pública, entre comillas, que se da en el espacio simbólico y que es a través de la producción discursiva y comunicacional. Esa es la más importante. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello y en consecuencia darle ese valor a la comunicación periodística. la segunda entonces es que reconociendo este poder aprendamos o sepamos o seamos conscientes y en consecuencia empecemos a desarrollar estrategias pedagógicas o de formación ciudadana para reconocer primero que la información que se nos brinda nunca es neutra, siempre va a tener algún sesgo y este sesgo depende tanto de factores como insisto individuales, profesionales, empresariales, económicos, políticos, hasta sociales y culturales. En consecuencia, hay que estar muy atentas, muy atentos a dónde, uno, desde dónde nos informamos, desde dónde nos están hablando y a veces si es posible discernir qué nos quieren decir o cómo nos quieren decir y hay una formulita muy simple que les quiero compartir para empezar a identificar cuál es el discurso de fondo que tiene un medio de comunicación. En la teoría de la investigación en comunicación hay una perspectiva que se utiliza también en la ciencia política que es la teoría del framing. Esta teoría nos dice que todo lo que nosotros hacemos como seres humanos tiene un encuadre, o sea, no podemos abalcar la totalidad, somos seres limitados entonces tenemos que ir encuadrando y enfocando siempre la realidad. En el caso de los medios de comunicación la primera pregunta que tendríamos que hacer cuando vemos una pieza comunicativa es decir, es preguntarnos ¿cuál es el problema que nos está relatando? ¿cuál es la situación? ¿cuál es la situación o problema? ¿qué nos está diciendo? Es la primera pregunta metodológica que tendríamos que hacernos, ¿no? La segunda es ¿cuál es la causa de este problema? O sea, digamos que nos presenta un discurso diagnóstico. La tercera pregunta es ¿quién es el responsable de esto que está ocurriendo? La cuarta pregunta es ¿quién debería resolverlo? ¿y cómo? Entonces, si nosotros nos enfrentamos a una pieza comunicativa y a esa pieza le hacemos estas preguntas, vamos a tener una idea muy clara, por ejemplo, ¿desde dónde nos están hablando? ¿qué nos quieren decir? y hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Así que está muy simple, les invito para que cuando quieran hacer una comparación, por ejemplo, entre dos piezas noticiosas, ¿desde dónde nos están hablando? ¿qué nos quieren decir? Pues esta es una fórmula bien simple que pueden aplicar, ¿no? Va, eh, creo que por mi parte ya subrayé bastante que era lo que me interesaba dejar en claro, si alguien tiene entonces alguna pregunta, alguna observación, alguna queja, por favor, ahora es el momento. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no hay nada de esto, entonces yo lo dejaría adelante, Enrique, por favor. Yo nada más una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el rol, por ejemplo, que juegan entonces estos esquemas de comunicación institucional propiamente de las conferencias mañaneras con el presidente, pero sobre todo en cómo se colocan temas en la agenda y que si hay pues instituciones en un sistema democrático plural de periodismo que investigan o sacan notas cómo existe, digamos, este mecanismo de descalificación a veces o de no compartir esta información u opinión, sobre todo que se hace a partir de un esquema institucional, repito, y que pareciera que se tendría que de alguna u otra forma institucionalizar parecieran muchas de las cuestiones que se opinan o emiten, ¿no? Mira, pues está súper claro que uno de los, una de las cuestiones fundamentales en el espacio público o la definición del espacio público es la construcción de la agenda, la construcción de la agenda política, ¿no? En la construcción de la agenda política de una sociedad está súper estudiado que hay tres actores fundamentales que intervienen en su definición o decisión. Una es el de los actores propiamente políticos, otras son los medios de comunicación y el tercer actor sería la ciudadanía, donde hay como mayor pugno o pelea por establecer la agenda y definir las prioridades sobre las que se va a prestar atención en el día a día está entre los medios de comunicación y los actores políticos. En el caso de la mañanera está claro que es una estrategia que ha funcionado muy bien para posicionar justamente la atención de la agenda pública. Ahora bien, lo interesante es que esa agenda aunque se busca imponer hay una resistencia por parte de muchos medios de comunicación. O sea, todo lo que se dice ahí, si se transmite en vivo, pues ya sabemos que está el presidente hablando, pero las noticias que luego se producen a partir de mucho de lo que se dice ahí, pues tienen reacciones, se buscan puntos de vista contrarios o inclusive también se interpretan y se enfocan desde un lado determinado. Ahora, ¿cuál es como la estrategia ciudadana y periodística que aquí se tiene que seguir? Definitivamente una cuestión fundamental es uno la profesionalización periodística y tener claro esta cuestión de cuál es la función de los medios de comunicación en una democracia. O sea, ¿qué rol van a estar jugando? Y ahí los medios de comunicación lo tienen que tener súper claro y los periodistas también. Entonces, en América Latina, por ejemplo, hay diversas asociaciones que se han dedicado justamente a profesionalizar periodistas para que tengan esta capacidad de jugar como actores de control, de vigilancia y rendición de cuentas de los gobernantes para que se ofrezca información a la ciudadanía que pueda permitirles tomar mejores decisiones. Entonces, creo que a nivel institucional la institución está llevando a cabo su estrategia de comunicación que es pelear por la agenda y ha funcionado, o sea, de verdad ha funcionado. Esto no quiere decir que funciona o que se impone lisa y llanamente, o sea, también ustedes si ven, hay resistencias y todos los días hay resistencias de determinados periodistas a que esa agenda se imponga, pero de eso se trata el juego de la política, ¿no? De entrar en interacción y cada actor pone en juego sus propias estrategias. Inclusive, si el actor principal que sería, por ejemplo, el presidente tiene un discurso determinado, hay otros actores que van a venir a cuestionar ese discurso, que van a venir a reinterpretarlo y van a utilizar determinadas estrategias discursivas o para reforzarlo o para rechazarlo. Pero ahí es donde entra en juego pues esto, esto, es esto de la profesionalización, ¿no? Esto de tener muy en claro cuál es el rol de un medio de comunicación en una democracia, si nada más voy a hacer, voy a estar replicando la voz del gobernante o si también voy a cuestionar esa voz y voy a incidir en ese discurso, si voy a cuestionar ese discurso, ¿no? Porque finalmente no se trata de que un gobernante esté en el poder y que lo único que suceda con los medios es que repliquen o que sean megáfonos de esa voz, o sea, justamente se trata de que haya una pluralidad de voces y haya una diferencia de opiniones. Entre más diferencia de opiniones hay, más enriquece el debate público y más amplias puede llegar a ser nuestras interpretaciones sobre lo público y sobre lo político, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta más pluralidad de voces todavía y mucho tiene que ver con la independencia de los propios medios de comunicación, con la profesionalización, con las condiciones en las que se ejerce la mayor parte del periodismo en el país, ¿no? O sea, pues, en términos comunicativos, digamos que la estrategia institucional funciona bien, ¿sí? Evidentemente lo que hay son poderes en punda que están en lucha y que cada uno está buscando por establecer su agenda, pero el actor que quiere establecer su agenda pues está haciendo su esfuerzo y de algún modo lo consigue, ¿no? Ahora, hay que ver que eso, que hay resistencias, que no se, que no se, que esa agenda no es impune, ¿no? Que a pesar de, pues, se consigue cuestionar algunos discursos y no todo, sí, algunos aspectos de repente del discurso que se quiere o que se expresa cada mañana, ¿no? bien, si no hay ninguna otra intervención o comentario yo lo dejaría hoy por acá, me parece que después voy a regresar con ustedes en una clase más que tiene que ver con la comunicación y el marketing y cómo esto es importante para la discusión pública, entonces ha sido un gusto para mí estar ayer y hoy con ustedes, muchísimas gracias, les deseo que sigan aprovechando este diplomado, tal vez esta clase era un poco más teórica y un poco desmitificadora y mi interés era venir como a plantearles esta idea de que vean a la comunicación un poquito más allá del proceso, ¿no? Que vean este tema que es súper importante de la producción del sentido y del significado, o sea, es ahí donde ocurre el proceso comunicativo, cuando ustedes, les decía ayer, en actúan, es decir, cuando interactúan con el otro y entonces ustedes ahí comprenden, interpretan la realidad, interpretan lo que están viendo discursivamente o físico o materialmente es cuando ocurre el proceso comunicativo que es complejo, ¿no? Y que la comunicación es un fenómeno justamente complejo y multidimensional, que hay una parte que les informa, pero hay otra parte que les persuade, pero sobre todo hay una parte que les permite interpretar, o sea, darle sentido a lo que ustedes están viviendo en la interacción discursiva o material, ¿no? Y esto es súper importante en el campo de la política. Dicho esto, pues nada, les agradezco mucho su atención, cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy en el correo jaime.gonzalez arroba te.go.mx con todo gusto. Pues nada, les deseo que tengan un muy bonito día y que sigan aprovechando estos diplomados. Gracias por confiar en la Escuela Judicial. Les recomiendo mucho que sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en... Bueno, estamos básicamente en todas partes, ¿no? Tenemos una biblioteca con muchísimo material, hay muchos temas de comunicación política. el próximo 28 de abril, me parece, vamos a tener un coloquio sobre ética y comunicación digital, también sobre tecnologías de la información y la impartición de justicia, entonces les invito a que lo sigan. También en el 28, me parece, vamos a tener un... déjenme que les confirmo si es el 28. Pero estaría interesante porque ya el tema de las tecnologías de la comunicación y la información no es un tema del futuro, ¿no? O sea, es un tema que pues tiene impacto en nuestras vidas cotidianas, seguramente han escuchado hablar de Sofía, ya este robot, ¿no? Que hace poco estuvo en el país y que es una inteligencia artificial, pero que emite opiniones y demás, ¿no? Entonces, pues es un tema interesante que ya nos está... pues está con nosotros, ¿no? Ya no es una cuestión del futuro, sino que ya está aquí. El 27 y 28 de abril vamos a tener un coloquio sobre ética judicial en la era digital. Por supuesto, se va a hablar de nuevas tecnologías de la información, así que les invito a que lo sigan a través de YouTube o por Facebook Live. Bueno, dicho esto, pues muchas gracias una vez más, tengan un bonito día y hasta la próxima. Un gusto estar con ustedes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo, maestro. Gracias, buena tarde. Gracias. Excelente sesión, gracias. 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 Gracias.